Bien, ya estamos aquí. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, ya tenemos cinco personas que están ahí. Raldin, hermano. Raldin Tineo, bendiciones para ti. Gracias por estar presente. Lorena, como siempre, atenta a nuestro ministerio. Gracias por tu apoyo condicional, por tu entrega. También está ahí Gabriel Barrera. A ver, ya quite esto. Gabriel Barrera, Mirna Felipe, mi querida hermana Mirna. Un abrazo inmenso para ti. También está Pedri. Bendiciones, bendiciones para todos. Compartan, por favor, compartan la transmisión para que la bendición de esta noche no solamente llegue hacia ustedes, sino también que llegue hacia otros que necesitan sentirse amados por el poder de Dios. También está Eric, Camiel, mi hermano Camil. Un abrazo. Yo te bendiga, mi hermano Camil. Gabriel Barrera, saludos hermanos. Es bueno que nos pongan desde donde nos están saludando también. Compartan la transmisión y es bueno que nos pongan el lugar de donde nos están saludando. Raldin Tineo, Dios te bendiga. También a los demás muchachos. Mi hermano Ronnie Abreu, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar en sintonía. Y desde ya vamos a ponernos en las manos del Señor para que esta sea una noche de gloria, una noche de poder, una noche de unción. Y que esa unción les alcance a todos ustedes donde quiera que estén. A ti, Mirna, desde Boston, Massachusetts. Mi hermano Eric, también allá en México, precisamente en Guadalajara. Pablo, toda la familia que con tanto amor nos acoge. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a iniciar clamando por la presencia del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que nada puede decir, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino es el impulso del Espíritu Santo quien nos da esa luz y ese discernimiento para reconocer que Jesús es nuestro Señor. A Él tenemos que dar toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo dolor y toda adoración. Y es por eso que esta noche dedicamos esta hora para unirnos conjuntamente a toda la corte celestial y proclamar que el Señor es santo y poderoso. Espíritu Santo. Espíritu Santo 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 Abre los cielos Y rama tu presencia en este lugar Ahí donde estás abre tu boca conmigo y dile Espíritu Santo Llena este lugar Si, ese lugar donde tú estás Llena Señor cada espacio De mi casa Llena cada espacio Señor De cada familia, de cada corazón Que en este momento se une En este cántico Clamando tu presencia Y con un corazón contrito Clama a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Abre los cielos Derrama tu presencia En este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Abre los cielos Derrama tu presencia En este lugar Espíritu Santo Abre los cielos Y extiende Señor Extiende el fuego De tu espíritu Que alcance cada hermano Cada corazón Que en este momento Señor Se humille ante tu presencia Anhelando tu presencia Anhelando Señor Un toque de tus manos Anhelando Señor Ser renovado por ti Extiende tus manos Extiende tus manos Estiende tus manos Llegadas Señor Y por el poder De tu sangre preciosa La cual derramaste En la cruz del calvario Comienza Señor A ceñirnos De ti Comienza Señor A alabarnos Comienza Espíritu Santo De Dios A renovarnos A aumentar en nosotros La fe Para que en esta noche No haya problema No haya enfermedad No haya preocupación Alguna No haya situación adversa Que nos impida Que se interponga Entre tu Espíritu Y nosotros Señor Entre tu gloria Y nosotros Hoy Señor Necesitamos Una vez más Ser testigos De cuan grande Y poderoso eres Necesitamos Señor Ser transformados Por tu Espíritu Así como aquel día De Pentecostés El cielo Se abrió Y lenguas de fuego Señor Descendieron En aquel aposento alto Quedaron todos Inundados Inundados De ti Así mismo Señor Que se abra El cielo No importa Lo gris Que sea el momento Que estés Atravesando Hermano Hoy el Señor Quiere abrir El cielo A tu favor Para que su presencia Se derrame Sobre ti Para que recibas Nuevas fuerzas Y con un Espíritu De valentía Clames al Señor Y le digas Abba Padre Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Abre los cielos Derrama tu presencia En este lugar Derrama Señor Derrama tu presencia Derrama el poder De tu Espíritu Que tu Espíritu Santo Recorra nuestro ser Como ese río Que recorre Por todo el caudal Haz de nosotros Señor Ese caudal de gracia Ese caudal De bendición Para si Señor Como tu nos estas bendiciendo En este momento A esta hora Ser también bendición Para otros Que necesitan Un toque de vida Que necesitan Vivir esa experiencia Contigo Ven Espíritu Santo De Dios Llena este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Abre los cielos Derrama tu presencia En este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Abre los cielos Derrama tu presencia En este lugar Espíritu Santo Ahí donde estás levanta tus manos y adora al Rey Ahí donde estás rígete ante su presencia Quizás no has tenido un buen día Quizás este día ha sido pésimo No te ha ido bien en el trabajo Las cosas no han salido como quizás pensaste Pero este momento Dios lo apartó para ti La palabra de Dios dice Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados Porque yo les haré descansar Si tuviste un mal día Ven a los pies de Cristo Si las cosas no salieron como planeaste Ven a los pies de Cristo Si tuviste una cita médica Y el diagnóstico no fue favorable para ti Ven a los pies de Cristo No te rindas No permitas sucumbir ante la debilidad Ante las flaquezas Ante los problemas Ante los agobios de la vida Recuerdo una vez que un predicador muy amigo y querido Me vio angustiado Se me acercó Y me dijo Salvatore No te desesperes Porque Solo es un mal momento que estás atravesando Solo es un mal momento que estás viviendo No te preocupes Mañana será un nuevo día Y aunque el mismo problema esté ahí Ya no lo verás del mismo tamaño Verás como se irá Poniendo más pequeño Porque todo pasa Hermano No te preocupes No te preocupes Deposita en las manos del Señor Todas tus preocupaciones Te preocupa en las manos del Señor Todos tus sueños Todos tus proyectos Tu familia Tus hijos Tu esposo Tu esposa Deposita en las manos del Señor Tu empresa Tu trabajo Esa situación económica Que estás atravesando Difícil Deposítala En las manos del Señor Abandonate en Él Abandonate en Él Permite Que la presencia Del Espíritu Santo De Dios Se apodere de Ti Así en esa misma paz Que experimentamos Deja que esa paz La paz de Cristo Te llene Déjate inundar Déjate llenar Déjate llenar Por la paz del Señor Permitele al Señor En esta noche hermano Que pueda levantar Levantar nuevos muros Esos muros Que los problemas Del día a día Han derrumbado en Ti Quizás Tu fe Al pasar tantas cosas Y no poder entender El por qué Te dejas agobiar Así como mucha gente Por las redes sociales He visto Como cuestionan a Dios Por la Por la tragedia Que el domingo El mundo entero Lamentó Y desde el domingo Está sufriendo La tragedia De esas nueve personas Que fallecieron En aquel accidente Donde viajaba El famoso Bajetbolista Kobe Bryant Y su hija Y yo veo tanta gente Que cuestionan a Dios Señor ¿Por qué? Y no está mal Porque somos Somos seres humanos Somos limitados El por qué Se nos sale Automáticamente Pero nunca permita Que ese por qué Que sale por tu boca Llega a tu corazón La palabra de Dios Dice que todo obra Para bien De los que aman Al Señor En la vida Pasan muchas cosas Muchos sucesos Que no entendemos El por qué Pero más adelante Podemos ver El por qué Dios permite Tantas cosas Dios no manda Prueba Él permite Porque Él sabe Que su gracia Y su poder Te acompañan Y no hay nada Escucha No hay nada Que tengas Que enfrentar Que no puedas Vencer En el nombre De Jesús Así que Vamos a Seguir orando Vamos a seguir Adorando al Señor Y A mí me gusta Mucho esta canción Y por eso siempre La canto Por eso siempre La canto Porque es una confirmación De que Cuando dos o más Se reúnen En el nombre De Jesús Él está presente Y yo creo Firmemente Y sé que los muchachos También lo creen Que Dios Está aquí El Señor Está aquí Y su presencia Está Poderosamente Aquí hermano Nosotros podemos Experimentar Un olor Pura gloria La presencia De Dios Está con nosotros Y se extiende Hasta ti Y se extiende Tú estás aquí, estás aquí, te siento en mí, te siento en mí. Tú estás aquí, estás aquí, te siento en mí, te siento en mí. Tu gloria, tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tu gloria, tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tú estás aquí, estás aquí, te siento en mí, te siento en mí. Tú estás aquí, estás aquí, te siento en mí, te siento en mí. Tu gloria, tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tu gloria, tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tu gloria, tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tu gloria, tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tu gloria, haga un pan sobrevivir. Tu presencia, tu presencia, tu presencia es lo que quiero. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Es lo que anhelo, tu presencia, tu presencia, tu presencia es lo que quiero. Tu presencia, tu presencia, tu presencia es lo que anhelo, Señor. Tu presencia, tu presencia, Señor, es lo que queremos, es lo que anhelamos en esta noche. Habitar por siempre, bajo tu sala, Señor. Queremos motivarle a todos ustedes que están ahí en sintonía con nosotros, que pueden pedirnos sus canciones, sus alabanzas. También queremos llevar bendición a Esteban Robles, a nuestro querido Omar Frías, del Grupo Renacer en el Espíritu. Mi hermano Víctor Nova, que está por ahí también. Bendiciones para Nora, para las Chicuelas, para Jenny también, para mi compadre Tony, mi comadre Wanda. Bendiciones para todos ustedes. Fernando Salas, Fer Salvador, Jennifer Opperman, Citlali, Citlali, me parece que es en México. Licenciada Yudelca Núñez, Darianni Enríquez, desde Tenaris, Naida Colón, Puerto Rico. Bendiciones para todos ustedes. Mi hermana Merlisa, un abrazo, Chuba, te quiero mucho. Luis Meli Rodríguez, Manuel Roque, Robert Peña, mi hermano, desde Cotuí. Bendiciones. Yocati Reyes, mi querida hermana, una tremenda ministra del Señor. Un abrazo, mi hermanita querida. Beni Oreña, también, desde Carolina del Norte. Mi hermano Edgar de León, desde Cotuí. Cruz Ambrosio, Magalí Sultado, desde Barranca. Mi hermana Elizabeth, mi tú y que bella, te amo. Beni Oreña, Armando Martínez. Y todo aquello que están en sintonía. Pidan sus canciones. Pidan sus canciones y queremos orar también, sí, también queremos orar por ese acontecimiento, ese sismo que se ha registrado en Cuba. Oramos por ellos también, también oramos por nuestros hermanos de Puerto Rico que todavía están recuperándose de esa catástrofe que hace unos cuantos días, unas cuantas semanas pasó también allá. Y por la familia de aquellos que perdieron su ser querido en el accidente donde murió Kobe Bryant. También queremos orar por cada una de nuestras familias. Mi hermano, la familia de mi hermano, Edward Ramos, Bryant, su papá. Un hombre de Dios, un pastor que predica con poder y unción la palabra del Señor. Mi hermano, Wilbur Cruz. Oramos por tu papá, Wilbur, de manera especial. Por tu madre, por tus hermanos, por tu esposa y por los futuros hijos que vendrán. Estamos orando por eso. Mellizzo. Y también por mi hermano, Chico. Oramos de manera especial por tu hijo. El niño de Chico tuvo un accidente y tuvieron que operarlo. Una pequeña cirugía en una pierna, pequeñita, ¿cuántos puntos? 28 puntitos. Así que oramos por tu pronta recuperación, Albert. Bueno, aquí están, comenzan a pedir canciones. Amalfi, Guzmán, bendiciones. Dígame. Ahí empezó Benny Ureña, con solo el medal. Esa no se queda. Vamos a cantar. Pasé toda mi vida cantando en el mundo Vagando por las calles triste con dolor Con mi guitarra en mano, cantaba en los pares Y un piano acompañándome era mi pasión Lloraba en mi interior, pues no bastaba con eso No, 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 no Me faltaba algo grande que llaman amor Solo él me da Ese amor verdadero Solo él me da Lo que en verdad deseo Solo él es el umbral Que me guiará por su sendero Y ese amor Solo él lo da Solo él me da Solo él me da Ese amor verdadero Solo él me da Lo que en verdad deseo Solo él es el umbral Que me guiará por su sendero Y ese amor Solo él lo da Ahora entiendo claro lo que es el pecado Y que no somos nada sin la oración Jesús me ha tocado y me siento con dos ojos Pues ya no siento pena tampoco dolor Y ese amor Solo él me da Solo él me da Ese amor verdadero Solo él me da Lo que en verdad deseo Solo él es el umbral Que me guiará por su sendero Y ese amor Solo Él me da Sólo él me da Solo él me da Ese amor verdadero Solo él me da Ese amor verdadero Un que en verdad deseo Solo él es el umbral Que me guiará por su sendero Que ese amor Solo Él lo da Solo Él lo da Solo Cristo puede dar El amor verdadero Fiel y leal Que tú necesitas para ser feliz Bendiciones para todos Luis Meire, Elena, Juan y Jiménez Desde Bonao, mi hermano Tremendo músico Dios te bendiga María Espaillat, desde España Siempre en sintonía Dios te bendiga Elmer Rosali, Martínez, David Cruz, Álvarez Oscar Velázquez, mi compadre Bendiciones Me parece que está por un lado de Nueva York ¿Cómo? Sí, por un paro Pero bueno Seguimos, seguimos en sintonía Pueden pedir sus canciones Aquí dice Marisela Labra A mí me gustaría escuchar un vaso nuevo No es de nosotros Pero podemos hacerlo Porque Estamos en adoración Y estamos para complacer A todos ustedes Vamos a hacer un pedacito Díselo Me parece que es esta Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida Y hasta de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Con placida Mi hermano José Fran Espinola También pide Mi rey Mi rey Elvita Cárdenas Uriel Buenas noches Oraciones por mi hijo Argenes Oramos por ti Por tus necesidades Hermana José Fran Eso viene Eso viene Amaril Rosario Querida Amarili Bendiciones Tere Del Cid Bendiciones para todos ustedes Pidan sus canciones Mi rey de Cuba Bueno Mi rey también Las están pidiendo Las están clamando Desde Cuba Vamos a hacerle Dice Dice Pavel Núñez Dice La canción Te di Es una canción Pide cuenta O sea que ya Después que él canta Ya la gente Se va Entonces así mismo Mi rey Creo que mi rey Es una canción Pide cuenta Pero vamos a cantarla Dice así Heidi Ruiz Porque tú eres mi rey He perdido Mis fuerzas En mi lucha Por ti Hoy me siento Cansado No puedo Resistir Otra vez He pensado Que voy a volver Ese mundo vacío Del cual yo llegué Cuántas noches amargas Cuántos días Sin fe Cuántas veces Llorando De rodillas Tus pies Cuántas veces Sé que hoy Creo en ti Creo en ti Más que ayer Que a pesar De las pruebas Hoy me encuentro De pie En momentos oscuros Nada que detener No te cambio Por nada Porque tú eres Mi rey Solo sé Que hoy Creo en ti Más que ayer Que a pesar Que a pesar De las pruebas Hoy me encuentro De pie Que en momentos oscuros Nada que detener No te cambio Por nada Porque tú eres Mi rey Porque tú eres Porque tú eres Mi rey Nada que detener Muchas veces Perdido Sin poder Aguantar Las venas En mi alma Van robando Mi paz Es posible Que nunca Yo pueda Entender Que hay cosas En la vida Que se ven Con la fe Hoy me siento Cansado No puedo Resistir Hoy me siento Vacío Quiero estar Junto a ti Y vivir Y vivir a tu lado Es difícil Yo sé Pero hoy puedo Cantarte Porque tengo Mi fe Solo sé Que hoy Creo en ti Más que ayer Y a pesar De las pruebas Hoy me encuentro De pie En momentos Oscuros Nada que detener Nada que detener No te cambio Por nada Porque tú eres Mi rey Solo sé Que hoy Creo en ti Más que ayer Y a pesar De las pruebas Hoy me encuentro De pie En momentos Oscuros Nada que detener No te cambio Por nada Porque tú eres Mi rey Porque tú eres Mi rey Porque tú eres Mi rey Nada que detener Te temer No, 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 no Porque tú eres Hoy, mañana y siempre Mi Rey Con Placido Aquí dice Gabriel Barrera Y ella es María, por favor Y ella es María Bueno, vamos a ver, su nombre es María Ay, si le ha hecho de María Ajá, muchachos, ni yo me acuerdo de eso También Henry Torres Dice, hey mi hermano, también para Chico y Wilber, bendiciones Tú estás aquí cuando puedas Ay Henry, llegaste tarde, ya la cantamos Mirla Jerez Orte Trini Trini Esmirona Castillo, Rivas Leini Vásquez Y Zeny Checo Mi hermano Brayner Brayner, compadre ¿Para qué leí eso? Ya me pusiste nervioso Un abrazo, mi hermano Bendiciones para ti, para tu familia, para tu esposa También para Brayner David Brayner David Este muchacho viene con todos los bombos y platillos Lo estamos esperando Sadoc Alfredo García También Bueno, ahí están ¿Con qué seguimos? He visto Yo pedí a mi rey Tú pediste a mi rey también Ok Bueno, pues vamos a Yo pedí también Pregúntame a mí No, tú eres peligroso La vida no es igual Si no pido otra ¿Dónde estaba yo? Y el nombre del padre, el nombre del hijo En nombre del padre, el nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo En nombre del padre, el nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo Caminando Con la mirada siempre firme Pisando fuerte en el camino Nada podrá parar la fuerza de mi voz Y en la vida levantaré siempre mi voz Para cantar una canción Para cantar una canción Que me llama y me llena de su amor En nombre del padre, en nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo En nombre del padre, en nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo Y estaré Y estaré confiado siempre en su poder Y estaré confiado siempre en su poder Todo lo puedo si es con él Con la mirada firme yo caminaré Y en la vida levantaré siempre mi voz Para cantar una canción Para cantar una canción Al que me llama y me llena de su amor En nombre del padre, en nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo En nombre del padre, en nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo En nombre del hijo En nombre del padre, en nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo En nombre del padre, en nombre del hijo El espíritu de Dios camina siempre conmigo Bendiciones desde Cleveland Nuestra gente de Cleveland Pronto nos veremos por allá Dios mediante Elvin Arias, mi hermano Manín, un abrazo Ángel García, Diana Reyes Bendiciones para todos ustedes Bendiciones para todos ustedes Bendiciones para todos ustedes ¿Qué tiempo nos queda? Quince minutos Quince minutos Quedan diez minutos Necesito mucho de sus oraciones Necesito mucho de sus oraciones A veces siento que ya no puedo más Estoy en un mal momento Marisela La palabra de Dios dice que El enemigo viene Viene A robar A matar Y a destruir Mas Dios viene a darnos vida Y vida en abundancia Todo lo que Dios te ha dado Todo lo que Dios te ha dado El enemigo quiere arrebatarte A como de lugar Y esa palabra va para todo lo que estamos aquí Y empezando por mí Todo lo que Dios me ha dado El enemigo va a querer arrebatarnos Como de lugar Pero Con nosotros está El que todo lo puede Y así Como David venció a Goliat Mientras Goliat se Se burlaba de David Porque era pequeño Porque no tenía experiencia alguna De guerra No era un soldado Ni siquiera podía caminar con la jabalina Con el escudo Con la espada No podía ni siquiera sostener una espada en las manos Porque David era pastor Y mientras Goliat Se burlaba de David Y dice la palabra que decía Acaso Soy tan poca cosa Que envían a mí Como que dice este hombrecito Y se burlaba de David Porque pensaba que David No podía hacerle daño Quizás el problema Que tú estás atravesando Porque lo tienes en tus manos Se ha convertido en un Goliat Y te has dejado llenar de miedo De dudas Y sientes que no vas a poder vencer Pero quiero decirte En el nombre de Jesús Que tome en tu boca Las palabras que salieron de David David Cuando se fue encima de Goliat Y dijo Tú vienes hacia mí Con espada Con jabalina Con lanzas Mas yo voy a ti No con mi fuerza Sino con la fuerza Del Espíritu Santo De Dios Y bastó con una piedra Y David Derrotó a Goliat No por la piedra No por la onda Ni por la fuerza Con la que David Lanzó la piedra Sino porque con él Estaba el poder de Dios Y si Dios está contigo No hay Goliat No hay problema No hay situación adversa No hay nadie Que pueda derrumbarte Estas palabras son para ti Querida hermana Marisela Ahora soy libre Ángel Álvarez Mi hermano Ángel Mi peluquero De chiquitico Allí en Filadelfia Un abrazo y bendiciones Mi querido hermano Francesca Collado También Muy bendecido Gracias a Dios Un abrazo para ti también Ahí se conectó Mi querido Hermano Mikey Mendoza Mikey Dios te bendiga Bendiga a tu familia Mi buchúa Bendiga a Shaira Bendiga a tu ministerio Vamos a cantar esto Dice así Ya me cansé De buscar la felicidad En las cosas del mundo De andar Bendigando en las calles Si soy hijo del Rey De estar preocupado Por cosas Que Él puede hacer Ya me cansé De mirar De mirar cuán grande Es mi problema Si más grande Es que Él De pensar En lo que pude Haber sido Y no en lo que puedo ser De pensar De pensar En lo que dicen De mí Y no en lo que soy Para Él Y ahora soy libre No hay cadenas No hay cadenas Que no pueda vencer No hay prueba Que me haga caer Hombre, yo venceré Ya me cansé De mirar cuán grande Es mi problema Si más grande Es que Él De pensar En lo que pude Haber sido Y no en lo que puedo ser De pensar De pensar En lo que dicen De mí Y no en lo que soy Para Él Y ahora soy libre No hay tormenta Que me haga temer No hay viento Que me haga mover En su nombre Yo venceré Y ahora soy libre No hay cadenas Que no pueda vencer No hay prueba Que me haga caer En su nombre Yo venceré Y ahora soy libre 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 Me declaro libre 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 En el nombre Del Señor Libre Por su gracia Por su poder Por su misericordia Osiris López Mi hermano Osiris Dios te bendiga Grandemente Daniel Ballester Ballester Lozano Bueno Un abrazo Mi querido hermano Mikey La veida Alkenia Mire quien está ahí señores Robinson El doctor Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Grandemente Oye aquí está diciendo Que fue por equivocación Robinson Un hombre fiel Así que El doctor No me lo ataquen Saludo para Para Julia Un abrazo Para Julia Mi hermano Starly Castellano Mi hermano Este bendiga Luis Castillo Acaba de entrar también Bueno Vamos a A terminar Esa transmisión Pero antes Una vez más Quiero que nos unamos En un mismo espíritu Y oremos al Señor Oremos al Señor El Señor en esta En esta noche Ha estado en grande Con nosotros Y por eso Estamos súper Contentos Súper alegres Hay una palabra Que yo quiero que tú Hagas tuya La hagas tuya Porque La gente no sabe El poder que tiene La palabra No estoy hablando Solamente de la palabra Que es la palabra De Dios Sabemos que la palabra De Dios Es espada De doble filo La palabra De Dios Tiene poder Pero la palabra Que sale de tu boca Lo que tú Proclamas Lo que tú Profesas Con tus labios Tiene mucho poder Hay gente Mucha gente Le llama la ley De la atracción Pero yo creo Que es que Dios nos dio Ese poder El poder Expresar El poder Proclamar El poder Profetizar Y el poder Pedir a Dios Lo que queremos Sin importar Lo que estemos Viviendo Quizás Hemos perdido Muchas cosas Quizás Como decía Al principio Las cosas No han salido Como teníamos Planificado Muchas veces Yo mismo He sentido Como Como el deseo Quizás De tirar la toalla De dejar El ministerio Junto a mi hermano Elvis Por cierto Elvis y yo Seguimos juntos Hay personas Que Siempre preguntan Y preguntan Si ya nos separamos No Elvis y yo Seguimos juntos Lo que pasa Que ahora Él está en Estados Unidos Y yo estoy aquí En la república Y nos mantenemos Haciendo actividades Individuales Para Seguir Fortaleciendo Y dando a conocer Nuestro ministerio Ya pronto Tendremos una gira Por Estados Unidos Y México Así que Ya ustedes saben Oren por nosotros Por nuestro ministerio Necesitamos Muchos de ustedes Necesitamos Muchos de su apoyo De su oración Así que Aprovechar la ocasión Para Mandarle un abrazo Inmenso Con todo y besito A mi hermano Y compañero De mil batallas Elvis Manuel Junto a su familia Junto a su familia Hermano Todos Lo que usted ve aquí Y lo que están detrás Ahí está Víctor Nova Ahí está Nora Ahí está Pedri Tú sabes Tú sabes Quienes somos Todos Estamos contigo Te queremos Así es que Ya tú sabes Mira Dice Lucas Si tú sabes El trabajo que ya está pasando Para escuchar esto Aquí que tú no hubieras dicho Hay bendiciones a una querida cuñada Que Dios me ha dado últimamente Luz desde Cuba Mi querida Dios te bendiga Y que Y que Que el Señor ponga la mano En ese internet Para que se estabilice Que la sangre de Cristo Lo cubra A todos ustedes Allá en Cuba Bueno Pues decía Que yo mismo He sentido el deseo De tirar la toalla Porque a veces Las cosas no salen Como uno Tiene en mente Pero la palabra de Dios Dice que todo obra Para bien de los que aman a Dios Tenemos que Dejar a Dios Ser Dios Ayer precisamente Escuchaba una Reflexión De mi hermano John Carlos Donde él decía Deja a Dios Ser el primero Dale a Dios El primer lugar Y eso es lo que nosotros Tenemos que pretender Siempre Darle a Dios El primer lugar Porque Si dejamos A Dios Ser Dios Entonces todo Va a estar bien Amén Llévate esa palabra Para tu casa Aunque pase lo que pase Aunque caiga quien caiga Aunque se vaya quien se vaya Aunque se derrumben muros A tu alrededor Dios los va a restaurar Todo va a estar bien Todo estará bien Todo estará bien Seguiré confiando En tu poder Todo estará bien Todo estará bien Pase lo que pase Todo estará bien Haz tuyo Este pequeño Coro Esta ejaculatoria Repítela Todo va a estar bien Todo estará bien Si estás enfermo Dios obrará En tu enfermedad Si estás En este momento Viendo esta transmisión Desde el hospital Donde quizás Tiene un familiar Mostrado en una camilla Quizás Ya con un diagnóstico Médico Desahuciado Por los médicos Quizás Has sido Diagnosticado Con cáncer O alguna Otra enfermedad Incurable O quizás Tú mismo Te has desahuciado Porque sientes Que no vales La pena Quiero decirte Hermano En el nombre De Jesús Levántate Tú vales Fuiste comprado Al precio más alto Al precio de sangre Preciosa Y si Dios Envió Su único hijo Para amarnos Para entregarnos Su vida Por amor No lo hizo en vano No permitas Que sea en vano Si estás en el suelo Levántate Se vale caer Se vale llorar Se vale Se vale lanzar gritos Desahogarse Se vale Si estás en el suelo Este es el momento Hermano Para levantarte No te quedes ahí No te quedes ahí Levántate En el nombre de Jesús Porque todo va a estar bien No importa lo que pase No importa lo que tengas Que atravesar No importa Cuantos caigan a tu izquierda Cuantos caigan a tu derecha Bendito Dios Si te mantienes En las manos del Señor Nada ni nadie Podrá hacerte daño Nada ni nadie Podrá arrebatarte La gracia que Él ha puesto en ti No hay aguijón Que pueda Impedir Que la gracia de Dios Así como el Señor Le dijo a Pedro Te basta mi gracia Tienes todo lo que necesitas Para vencer Tienes todo lo que necesitas Para levantarte Tienes todo lo que necesitas Para conquistar Tus sueños Si eres capaz de soñarlo Eres capaz de hacerlo realidad Sueña Pero sueña desde Dios Todo va a estar bien Todo estará bien Todo estará bien Seguiré confiando En tu poder Todo estará bien Todo estará bien Pase lo que pase Todo estará bien Estoy a orillas del camino Sin deseo de continuar Nada tiene sentido Estoy cansado de luchar Todo se torna oscuro Tiniebla y soledad La amargura embarga mi alma Ya no puedo más He peleado mil batallas He reído y he llorado He sufrido amargamente Y por mi forma rechazada Pero no me detendré En ti todo lo podré En ti todo lo podré Mis sueños alcanzaré La victoria yo tendré Aunque en mi contra Se levanten tormentas Y en el camino Se agoten mis fuerzas No me detendré No me detendré No me detendré No, no me rendiré No desmayaré Seguiré confiando En tu poder En tu poder Seguro estaré En tu poder A nada temeré Seguro estaré A nada temeré Pase lo que pase Pase lo que pase Díselo Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Seguiré confiando En tu poder Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Seguiré confiando En tu poder Todo estará bien Todo estará bien Que todo estará bien Pase lo que pase Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Ahí donde estás Le manda tus manos Y proclámalo en fe Dile Señor yo confío en ti Señor yo creo en ti Yo te creo Yo te creo Hoy tomo la firme decisión Señor De levantarme en tu nombre Y de abrir mis oídos Y mi corazón a tu voz De cerrar mis oídos Al bullicio del mundo Al bullicio de las criaturas Y abrir Mi corazón Y todo mi ser De par en par A tu voz Me entrego a ti Firmemente Y declaro en mi vida Tu victoria En el nombre poderoso de Jesús Por la sangre que derramaste En el madero Señor Por el poder de tus cinco llagas Declaro que todo Va a estar bien Amén Gracias Señor Gracias Señor Por esta noche Gracias A mi querido hermano Mi familia Querida Víctor Nova Nora Argeni Mi querida Gigi Ayombe Gigi Lía Y todos los demás Integrantes de esta familia Que con tanto amor Nos han acogido en esta noche Gracias como siempre A Pedri Por su servicio Y entrega total A nuestro ministerio Gracias Gracias mi hermano Y a todos los que están En sintonía Ahí está mi hermano Elvis Bueno Ya llegaste ahora Dale para atrás Para que escuche la cosa Y a todos los que nos acompañaron En esta noche Gracias a Dios Hoy subimos Bastante El próximo En quince días El próximo Dentro de quince días Que activen la notificación En el live Compartan en el live Compártanlo Y activen la notificación Para que le llegue Automáticamente Cada vez que tú Entres en línea Me va a besar Así es que Ya ustedes saben Compartan No se queden Con esa bendición Denla a los demás Y Esperamos Que el Señor Derrame su bendición Sobre cada uno de ustedes Gracias muchachos Wilber Edward Chico Que todas las bendiciones Que han brotado De nosotros Para ese pueblo de Dios El Señor Yo sé que las va a devolver En el ciento por uno Que Dios le bendiga a todos Elvis y Salvatore El dúo de la victoria Dios le bendiga Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos